Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City Cuando entro a la ciudad, hola, que me encuentro, nueva isla y por lo tanto, nuevo evento Llega la isla Oni, maestros dragón, el cautivador, dragón Kabuki, está a tu alcance en la isla Oni También encontrarás un montón de gemas y comida Bienvenido, esta isla es muy especial Esta es tu posición en el tablero Hay un nuevo recurso en esta isla, las monedas tablero Puedes comprar los bloques disponibles cerca de tu posición Pulsa sobre el cuadrado para reclamar el bloque Abriré este cofre a ver que premio contiene Puedes obtener monedas tablero realizando acciones específicas Y también las puedes comprar en la tienda Esta es la información de cómo obtener monedas tablero Hay premios increíbles repartidos por toda la isla Estos son los dragones que puedo conseguir en este evento Algunos ya los tengo Así que iré a por aquellos que sean nuevos para mi colección He hecho un vistazo a las características de este dragón He hecho un vistazo a las características de este dragón He hecho un vistazo a las características de este dragón Voy gastando las monedas tablero con la ilusión de llegar hasta los dragones Recojo ese montón de oro y de comida para no ir alimentando a los dragones ¡Ojo al dato! Se pueden recoger 600 monedas tablero cada 8 horas Voy gastando las monedas tablero con la ilusión de llegar hasta los dragones Decido ir por esta zona del tablero abriendo cofres y recogiendo recursos ¡Gracias! Llegó a la zona de luchas previa a conseguir ese huevo de dragón. Para seguir por el sendero, toca luchar. Llegó a la zona de luchas previa a conseguir ese huevo de dragón. Para seguir por el sendero, toca luchar. Toma, consigo un nuevo huevo de dragón. Decido ir por esta zona del tablero. Abriendo cofres y recogiendo recursos. Voy gastando las monedas tablero con la ilusión de llegar hasta los dragones. Decido ir por esta zona del tablero abriendo cofres y recogiendo recursos. Llegó a la zona de luchas previa a conseguir ese huevo de dragón. Para seguir por el sendero, toca luchar. Recojo este montón de oro de los hábitats. Ojo al dato, se pueden recoger 600 monedas tablero cada 8 horas. Llegó a la zona de luchas previa a conseguir ese huevo de dragón. Llegó a la zona de luchas previa. Para seguir por el sendero, toca luchar. Toma, consigo un nuevo huevo de dragón. Voy gastando las monedas tablero con la ilusión de llegar hasta los dragones. Decido ir por esta zona del tablero abriendo cofres y recogiendo recursos. Voy gastando las monedas tablero con la ilusión de llegar hasta los dragones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegó a la zona de luchas previa a conseguir ese huevo de dragón. ¡Suscríbete al canal! Para seguir por el sendero, toca luchar. ¡Suscríbete al canal! Llegó a la zona de luchas previa a conseguir ese huevo de dragón. Para seguir por el sendero, toca luchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Consigo un nuevo huevo de dragón! ¡Suscríbete al canal! No me quedan monedas tablero suficientes ni tiempo para conseguir este hermoso dragón. Así que lo que haré es gastar todas las monedas tablero en conseguir cofres que tengan orbes, oro y comida. ¡Suscríbete al canal! Voy gastando las monedas tablero con la ilusión de llegar hasta los dragones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!